WTF, ¿por qué a esta hora? Es uno de... Primero de Anuil y yo quería hacer una broma hacer stream matutino que no te gusto mi broma Te extrañé mi amor Asimismo no, no podía parar de pensar en vos Vamos a ser contigo es algo que he deseado desde mi deporte Me he casado No, no me iré quiero estar contigo Bueno, también eso es una broma ¡Despierta! Eso de que, de que tu VTuber que te diga que te extra... ¡No, no, no! Ese es un sueño ¡Despierta! ¡Despiértese, señor! ¡Vamo, vamo! ¡Oh, my God! ¡Cringe! Bebé, no digas cringe sé que te gusta que te bese Ahí está el puto cringe ¡Uy! ¿El moco? ¡No digas eso! ¡Que se escucha así, wey! ¿Qué te pasa? ¡Que se escucha así! ¡Que se escucha así! ¡Vamos! ¡Que se escucha así!